hola chicas buenas tardes espero que se encuentren bien el día de hoy en sus hogares y espero que todo esté súper excelente chicas y es tómense en un rico cafecito donde estén porque si hace mucho frío ahorita la temporada está muy fría chicas y de temporada de lluvias también en muchos lugares mis chicas les muestro lo que compré el día de ayer este este para el celular nomás que de aquí como que me estorba un poquito chicas para poner mi celular este batallo mucho y este pues ya lo estorba nadie pero donde lo pongo batallo mucho también para ponerlo chicas quisiera comprar otro más grande largo pero llevarme el celular para que quede bien porque no tenía donde poner mi celular como les había comentado el día que grabé a mis chicas por eso como se le cayó la pieza donde yo lo agarraba mi celular y pues ya no lo pude detener de la pieza mis chicas y espero que esta cosita me sirva y si no pues sabe qué favor me puede hacer mientras compro el otro ustedes saben que aquí en en México uno gana un salario muy bajo y pues yo gano poco no crean que ganamos mucho aquí en México yo sé que ahí en el otro lado por horas ganan mejor que aquí y pues ni modo chicas hay que sacrificarse para tener algo en la vida y pues aquí está chicas y me da mucho gusto tenerlas conmigo mis chicas en mi casa o sea en mi canal que es mi casa y su casa de ustedes mis chicas muchas gracias por todos los que se están suscribiendo a mi canal y que ven mis vídeos hasta el final desde el principio hasta el final y muchos saludos a todos mis compañeros de trabajo y compañeros de trabajo también a las que están suscritas a mi canal muchas gracias por el apoyo y por ser tan lindas conmigo muchas gracias chicas y chicos porque hay de los dos chicas y chicos así que mis chicas y chicos nos estamos viendo voy a hacer una comida antes de irme a mi trabajo mis chicas ya es tarde y tengo que dejar la comida hecha y tengo que comer les cuento que ya mi horario de las tres y media ese me habían puesto pero ya me había regresado a mi horario de cuatro y media ese me encanta mucho porque tengo más tiempo para estar en mi hogar que yo amo mucho mi hogar demasiado chicas el hogar es lo máximo para mí nunca quisiera salir de mi casa me encanta estar encerrada pero ni nada tengo que trabajar para salir adelante y para mis alimentos y hacer pagos gracias por todo su gran apoyo que me han dado espero que me sigan dando ese gran apoyo mis chicas y que si no estás suscrita y estás viendo mi canal suscríbete a mi canal y dame like te lo voy a agradecer mucho de corazón muchas gracias que dios te bendiga por ver mi canal vaya rato nos vemos chicas hola buenos días chicas y chicos les muestro mi mandado el día de hoy viernes chicas voy a comprar mandado y a comprar decoraciones para decorar la casa chicas ahorita se las muestro bueno chicas perdón disculpen les compré carne fui a la walmart y compré carne chicas compré mis tortillas de harina chiles para rellenar el queso para los chiles el aceite esta mayonesa cuesta 40 pesos Y este, a ver, el cereal, mole, queso amarillo, y una de carne molida, chicas. Mi barra de pan, chicas, una veladora la compré en Waldo's, esto también la compré en Waldo's, unas velitas, un pajarito también la compré en Waldo's, estas también las compré en Waldo's, en Waldo's también, igual esta. Y compré mi entrepie para mis celulares chicas, me salió en 82 pesos. A ver cómo me va con este, espero que me salga bien. Este lo compré en Waldo's y estos también son de prichos. Estos son de prichos también, chicas, para que vayan y compren. Otro conejito de prichos. Y esta también la compré en prichos, chicas. Me compré este pantalón, chicas, 100 pesos en Waldo's, está muy bonito. Hay mucha ropa bonita en Waldo's también, hay mucha ropa bonita en Waldo's también. Ahí están chicas. Y ya saben chicas también, le compré comida a mis perritas y a mis perros, suelta. Le he comprado sus dos bolsitas. Suelta. Ay, disculpenme, le ha doliado a mi perrita, eh chicas. Le he gastado otra bolsita. Y la fritura que no falte en mi casa. Y esta leche salió en 12 pesos también. Para mi cafe, chicas. Lo uso nomás para el café. Y pollo también, chicas. Y pollo también, chicas. Y también el papel, chicas. Y en mis huevitos, chicas. Pues a ver cómo me sale este, chicas. Espero que bien y que sí se pueda poner mi celular, chicas. Muchas gracias, chicas. Muchas gracias, chicas y chicos por estar en mi canal. Como les digo, los aprecio mucho a los que están suscritos en mi canal. Y disculpen que no anda arreglada. Es muy temprano. Me fui a la tienda temprano a hacer las compras. Y, pues, tengo muchas cosas que hacer en mi hogar. Limpiar mi cocina, chicas. Y, pues, ya va a estar en el horario de las tres. De las cuatro y media, mis chicas. Hay muchas cosas que quisiera contarles más, mis chicas. Me falta en el corazón de mi mesa mostrárselas. Espero que hoy se los grabe para que salgan mañana o pasado mañana el video, mis chicas. A lo mejor no va a salir en este video. Va a salir en otro video, chicas. Y, pues, espero que me den like y toquen la campanita. Y se suscriban a mi canal. Las personas que están viendo mi video, mis chicas. Así es, mis chicas. Hoy amaneció un día lluvioso. Sale el sol. Se mete. Y así ha estado esta mañana, chicas. En mi día de mi descanso. Lluvioso. Hay muchas cosas que trajeron en Fritchard, chicas, para que vayan a verlas. A comprar. Yo iba a comprar unas cositas que llegaron de plantitas verdes. Ya no hay nada. No las encontré. Por más que las busqué, no las encontré. Espero buscarlas mañana con calma. Llegar a la tienda temprano y buscarlas. Espero que estén. Y me quiero comprar unas cinco plantitas verdes para el baño, chicas. Para decorar más el baño. Para que se vea bonito el baño. Algo verde más. Comentenme cómo han estado ahí abajo. Escriban. No les dé vergüenza comentar. Saludos. Y perdónenme que tengo que dar saludos a mis compañeros. Espérenme un momentito, chicas. Bueno, chicas, ya regresé. Le mando saludos a mis compañeros de trabajo. Guillermo Mendoza Lino. Dulce María Hernández Padilla. Miguel Isaac Flores. José Luis Fuentes. Cindy López Ángel. Roxana España Cárdenas. Les mando saludos a todos esos compañeros. Y a Teresita también. Y a los gerentes también. Espero que escuchen sus saludos, compañeros. Y me pongan ahí abajito que lo escucharon, que los miraron este video, mis chicas y chicos. Así es. Bueno, me despido de ustedes, chicas. Saludos a todas las primas y sobrinas. A mi hermana Marisela. Te extraño, hermana. No he podido bajar. Tú bien sabes que no puedo bajar ahorita. Y también a ti, Brenda Marlene. Te extraño. Pronto estaré contigo. Bendiciones. Y cuídense mucho. Le mando saludos también a mi hermana Godoleva Rivera. A mi tía Esther Rentería. Y a mi tía Socorro Rentería. Gabriela Rentería Hidalgo. Zulemi Rentería Hidalgo. A Natividad Rentería Rivera. Les mando saludos a toda mi familia. Y a todos los que están suscritos. Al señor Ricardo también. El que me sacó fotografía ayer en el trabajo. Y a su esposa también le mando saludos. Espero verla a usted, señora, pronto en la tienda. Y muchas gracias por ese apoyo que me da en mirar mis videos. Bueno, chicas. Miren mis videos desde el principio hasta el final, chicas. Y denme like. Que toquen campanita. Y suscríbanse a mi canal. Muchas gracias. Que Dios me los bendiga. Y cuídense mucho. Los dejan que los mixen un rico cafecito. Para dar la tienda. Nosotros estaremos viendo pronto. Destino. Bye bye. Adiós.